Tu mañana, va y cachicha. Señores, no sé si ustedes en el día de hoy tuvieron la oportunidad de leer el Evangelio de hoy, la Palabra de Dios, que nos habla, es una palabra bastante, como diría yo, icónica, porque es la primera vez que los fariseos retan a Jesús. Jesús, en frente a ellos, quiere hacer o pretende hacer un milagro. Jesús sana a un paralítico en frente a los fariseos y los fariseos no le creen la acción que hace y piensan que son acciones de brujería y así se lo dicen. Sin embargo, Jesús le dice, pero ¿por qué yo no puedo sanar el paralítico? ¿Por qué yo no puedo perdonarle sus pecados? Entonces, evidentemente que los fariseos, ante la realidad cruda, en frente de ellos, estos se resisten a creer y se resisten a darse cuenta de quién era Jesús y qué podía hacer que ellos, como autoridades de la iglesia en ese momento, autoridades de la fe, no hacían. Entonces, yo me pregunto, ¿y es que el PLD no sabe a qué se va a enfrentar el domingo? ¿Es que no quiere ver su realidad? ¿Es que cree que la gente sigue ciega, sordo y muda en la sociedad? ¿Es que cree que la gente no se da cuenta de las cosas que se han hecho en todos los gobiernos del PLD? Que algunas son luces, pero también hay oscuridad. Es que la gente cree que la sociedad civil, es que el PLD cree que la sociedad civil va a votar por el PRM. ¡No! No, sáquenle narco, sáquenle corrupción, sáquenle sillas, sáquenle sillones, hagan lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, pero la sociedad civil lo que quiere es que ustedes no estén ahí. Oiga, oiga cómo es la cosa. O sea, no es que el PRM esté ahí, no es que el PRM haga gobierno, no es que el PRM haga gobierno, porque sabemos, sabemos que es el mismo sistema y sabemos que es lo mismo, pero la sociedad civil lo que no te quiera a ti ahí sentado. Eso es, punto. Entonces, si tú no llegas a tener eso en tu cabeza y no te basas en base a eso, tus acciones y tu campaña, está desvirtuado totalmente, está atacando algo que no es tu punto de ataque, no ataque el PRM, porque no va a bajar su puntaje, no lo va a bajar. Y tú puedes decir que están con la ideología de género, y tú puedes decir que no, que no creen en Dios, que están con las tres causales, haz lo que tú quieras, pero la sociedad civil ya tiene un voto, ya tiene un voto, no a favor del PRM, ojo con esto, y siempre lo he dicho, no a favor del PRM, pero sí en contra del PLD. La gente no quiere al PLD, no lo quiere. A veces yo estoy en sitios públicos, me llaman algunos amigos míos, PLDistas, porque tengo amigos en todos los partidos, y a veces relajándole digo, dígame PLDista. La gente me mira mal, todo el que está al lado de mí me mira mal, porque yo dije PLDista. Eso es como una palabra que genera incluso animadversión, genera rechazo, donde quiera que tú te encuentres. Entonces, la única forma, la única forma que tienen ustedes de marcar en estas próximas elecciones es vulnerar el voto de la gente humilde, es manipular la conciencia de la gente humilde en los pueblos, en los barrios, la gente humilde. Es eso, es coger para allá, seguir dándole el pan, en la mañana, después aparecerte a las 10 con el café, después a las 12 con la fundita del plan social, después en la tarde le llena el tanque de gas, y después en la noche le llena el tanque de agua para que se bañe. Eso es lo único que tú puedes hacer para tratar de cambiar la intención de voto de la sociedad que ya está decidida. Y ojo con esto, no estoy diciendo que está decidida por un buen camino, no, pero sí estoy diciendo que por lo menos está decidida a sacar el mal camino, a sacar lo malo que ya está ahí y que ya estamos cansados. Nadie, 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 ahora, podría ver esa realidad, como tan clara se ve, ah, las encuestas están malas, ah, fulano está vendido, ah, que los narcos, ah, que tal cosa, han rechazado absolutamente todo para no ver la realidad. Actualmente, a la luz de esta palabra de hoy, el PLD y los fariseos es la misma cosa. ¿No quieren ver la realidad que Jesús quiso hacer con este paralítico? Nosotros somos, nosotros somos el paralítico, la sociedad. Nosotros somos el paralítico. El PLD, el fariseo, hoy no quiere ver la realidad, no quiere darse cuenta de esto. Señores, pero nada más miren el panorama en los senadores a nivel nacional, porque todo el mundo se enfoca, que es lo presidencial, que es lo presidencial. Fíjense en los senadores, si el PLD saca, oigan esto, si el PLD saca nueve senadores, denle un aplauso, nueve senadores a lo mucho, como decíamos los que jugábamos canicas, nueve senadores a lo mucho. Es una estructura como la del Senado, que prácticamente es un departamento del Partido de la Liberación Dominicana, ahí no se discute, no se debate, hace siglos. Ahí simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, perfecto. Yo soy el Univoy y hago las reuniones que hacen del Senado, las hago virtual, ¿sí? ¿Y cuál es la línea? Esto, y mándenme los papeles, yo los firmo. Sí, porque es así, así que está el Senado, totalmente polarizado, como un departamento del partido oficialista. Entonces, ustedes se dan cuenta, la realidad de ahora, ahora, no la farisea, sino la realidad de ahora, y el Senado de la República está totalmente anti-PLD. Tiene, la oposición tiene alrededor de 21 a 22 senadores, incluso, incluso, en plazas que, que los senadores que estaban en esas plazas eran, no eran líderes, no, eran caudillos de esas plazas senatoriales. Yo estoy hablando de una Cristina Lizardo, de la provincia de Santo Domingo. Yo estoy hablando, por ejemplo, de un Julio César Valentín, como la provincia de Santiago. Yo estoy hablando de figuras icónicas en el Senado, que tienen años, que tienen trayectoria, y que se han quedado anquilosados en el tiempo. Y, evidentemente, la sociedad civil ya cansada de lo mismo, cansada de los mismos programas de gobierno y las mismas propuestas, y que no ve resultados, va a ser un cambio. ¿Qué va a ser un cambio para lo bueno? Para lo malo, eso lo dirá el tiempo. Pero el cambio, eso es inminente, señores. Y yo quisiera, y le hago un llamado, a grandes amigos que estén en el Partido Oficialista, que lo acepten. ¿Qué trae el cambio, Ray? ¿Por qué? Porque si te sigues comportando como un fariseo y no aceptas lo que viene el domingo, entonces te vas a agarrar con los pantalones abajo, te vas a agarrar totalmente desprevenido. Pero si tú desde ya lo aceptas y dices, ok, déjame hacer un plan B, déjame tener, tú te organizas. Si tú ves la realidad y deja de estar comportándote como un fariseo, si tú ves la realidad, entonces tú te organizas, pero si no ves la realidad y sigues en el idealismo y la vaina. Nada más tú te das cuenta de las actitudes del presidente Danilo Medina, para que tú sabes cómo está el PLD. Usted viene en luna, ¿verdad? ¿Cuándo tú has visto, ¿cuándo tú has visto un Danilo Medina en un tono desesperante? Usted viene en luna. Al contrario, yo siempre he visto un Danilo Medina pacifista, yo siempre he visto un Danilo Medina conciliador, yo siempre he visto un Danilo Medina tranquilo, pero tú ves Danilo, y es como montado como en 70 almigas. ¿Por qué? ¿Por qué estás desesperado? Te apures. Yo vi una acción de Danilo Medina saliendo del este. Hablamos el lunes aquí. A mí me sorprendió. Raíz, sávate. A mí me sorprendió. Ahora producción. ¿Por qué está haciendole una pregunta y decir, no, vámonos, ranga, decida al chofer? No, señores. O sea, el tipo está desesperado. Yo espero que él venga aquí. El tipo quisiera teletransportarse en todas las provincias, quisiera teletransportarse todita y estar en todita. No. ¿Tú sabes lo que es decir llamar a un distanciamiento social? ¿Tú sabes lo que es llamar a un sinnúmero de medidas preventivas sanitarias por el coronavirus? Y él, como presidente, es el mismo que lo está violando. Oye, él está levantando un estado de emergencia y está diciendo, señores, el COVID no es un relajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y está haciendo un sinnúmero, un sinnúmero de llamado a la población. Con el lunes está él montando una caravana. 10 segundos, caballero. Con 50 gente. Mira, la gente está pidiendo que lo que quilla, la gente aquí. A mí, a mí, y le hago un llamado, reitero el llamado, incluso amigos míos aquí en este set, amigos míos peleadistas, le hago un llamado. A que no se dejen llevar por el síndrome del fariseo. No se dejen llevar, por favor, de este síndrome, que lo que va a hacer es sacar comerlo internamente. Y lo grande, yo voy a cortar ese comentario para decirte, dime, Ray. Que tiene enfrente, que está a ley de tres días. Y entonces, al no ver la realidad que está enfrente a ley de tres días, podrían entonces estar desprevenidos para cualquier situación. Y le hago un llamado en torno a esto. Y ojalá que en algún momento, por lo menos ahora, me hagan caso. Yo no entiendo. No es solo, díganlo. Tu mañana. Bye, Cachicha.